El día de hoy estoy planeando hacer una dinámica otra vez en este mismo juego Así que la dinámica es la siguiente ¿Qué prefieres? ¿Cinco robux o doblarlos a la siguiente persona? Así que vamos a ver qué opina la gente de aquí Es un servidor español, entre comillas Porque los juegos de Please Donate, que es donde se puede donar los robux Son... son inter, la verdad Así que vamos a ver cómo funciona con la gente Y vamos a ver qué prefieres, si donar, o más bien, ¿qué prefieren? Si que yo les done o dárselos a alguien más que realmente los necesite Creo que hay gente aquí todavía inclusive con limits y toda la cosa Así que vamos a preguntarle a cada uno de los de aquí A ver, primero ¿Alguien habla español? Vamos a ver si alguien habla español en el servidor Y en base a lo que... o sea, voy a ir de... en diferentes servidores, justamente ¿Alguien habla español? ¿Español? Hola, hola, hola ¡Quedé como un tonto anoche! Vale, 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 vale Vamos a ver si alguien aquí... eh... alguien... eh... alguien habla español ¿Tú no tienes 13 años? ¡Ah, pero que tiene una pata de esas! ¡Kelly! Kelly! 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 ¿Esta será algo? ¿Quién sabe quién sabe? Mira eso nos pasa por no saber inglés Si no ya les hubiéramos hecho una oferta Me voy a salir de aquí Es que me toca puro servidor americano Alguien Alguien habla español Es que se los juro que quiero encontrar a alguien que hable español Pero no encuentro a nadie Están parejando solamente con A ver vamos a ver Si este no es ratón de corazón Ah vale 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu stand? Luffy es humilde ¿Dónde está tu stand? Ah vale vale A ver lo sigo Te voy a hacer una pregunta Si no tiene no importa ¿Qué prefieres? ¿Que te compre un game pass de 5? ¿O lo duplico para la siguiente persona? A ver a ver si cae A ver digo a ver si cae Este no Más bien a ver si A ver qué dice A ver qué dice Si dice que se lo de a él Pues bueno aquí se acaba el game No es cierto No 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 Uf pues que me compres uno de 4 Y tengo 5 Uno de 4 A ver uno de 4 Ok vamos No quería irme por ese número Pero bueno Así entonces A ver a ver ¿Qué prefieres? ¿Que te compre uno de 4? ¿O lo duplico a la siguiente persona? A ver qué me dice Que me compres uno de 4 Hijo de suma el cochino En vez de que me diga que no lo quiere Ah le voy a poner acá Bueno está bien Está bien Puercos cochinos Marranos Cerdos No sé aquí todos hablan español A ver Hola A ver si está al menos habla español Manito Es que luego se meten y se quedan Ah hola 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 ¿Dónde está tu stand? Madre mía Vamos a comenzar alto eh Te voy a hacer A hacer una sencilla pregunta Ok Veamos Qué tan humilde eres Duplica a otra persona Nice Venga venga Que te compro tu pase Te lo compro Te lo compro por humilde Te lo compro por humilde Vale 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 Ah vale 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 Ok 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 ¿Qué prefieres? ¿Un game pass de 20? ¿O lo duplico a la siguiente persona? Duplicalo Javi Ah la que grande Ay no Ay no Carita triste A ver señor pato ¿Su stand? Ah yo Vale a ver a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor pato ¿Qué prefieres? ¿Un game pass de 40? ¿O se lo duplico a la siguiente persona? Ten en cuenta que obviamente Humildad pa Humildad Humildad pa A ver si no corta la cadena A ver si no compra Duplicar No 80 Yo soy bien humilde A ver señor humilde Señor humilde ¿Quiere entrar a una dinámica? Mente de tiburón pa No pueden volver a reparticipar ¿Qué prefieres? ¿Un game pass de 80? ¿O se lo duplicas a la siguiente persona? Este dice que es el más humilde Pa la siguiente pa Hijo de suma Aquí Hola Hola Dinámica Este Ahí está listo Ok ¿Quieres partir? 160 Robux Manito 160 Robux ¿En qué? Vale Ok Si quieres ¿Quieres un game pass de 160? ¿O lo duplico a la siguiente persona? Siempre pierdo Duplícalo No Pérense 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 Manitos Iren Iren No 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 Ira manita Ira No lo dupliques Ya quédatelos tú Son cientos No tengo Este No Pero Ya sé que no tienes Pero ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Lo siento Este Que no tengo Hola ¿Qué prefieres? ¿320 Robux? ¿320 Robux? ¿O lo duplico a la siguiente persona? Vale 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 320 Robux Para ti solo ¿O lo duplico? Duplícalo Hijo de su mami Me acabo Hola Hola 640 640 Robux 640 Robux ¿Qué prefieres? ¿640 Robux? ¿O lo duplico a la siguiente persona? Ya Por favor Paren con esta masacre Paren con esta masacre Detente Freezer Este No Si me dice que lo duplique Me muero Si me dice que lo duplique Me muero Este No Mira Aperate manito Piensa las cosas 640 Son un buen Pero mejor para la siguiente Hijo de su mami Hijo de su mami A ver A ver A ver que dice A ver que dice Este Ya Pérate 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 Que me compres Ah Si Pero que era el Game Pass Ah vale 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tiene dos puestas? Pero 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 Muy bueno A ver Mil Doscientos Mil Mil Mira Mira No Pero crea Pero crea El de mil doscientos El de El de mil doscientos ochenta Manita Este Pero No Solo Solo cómprame uno Uno de mil Uno de mil Para que sea humilde Ah Muchas gracias Por ser un Vale 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 Vámonos pues Ahí está Mil Ruxazos Vámonos pues Ahí estamos Oye Que bien Que bien Bravo Bravo Gracias a todos Los que participaron Vale Pues Les voy a comprar A todos uno Les voy a comprar A todos uno Este Vale Listo Voy a comprar Ahí está Listo Vale ¿Dónde es faltar Mil Robux Manitos Llama Que donde No todos A todos Les voy a comprar Uno Este Tijo A su mano No le pierde En vez de que Senta que no vi Ya los estoy dando Aquí justamente Tipo de dinámicas Dejar tu bonito Like Comentar Compartir Suscribirte Y decirme Y decirme Justamente De cuánto quieres Que te compre Tu Game Pass Acá abajo En la descripción A ver Es algo Es algo sencillo Fácil Y ya está Ok Los que obviamente Este Los que puedo Esos son los Están que me gustan Los otros Miren A la Giro A la Giro Se lo compro Se lo compro A ver Estoy comprando Ya me estoy Arrepado Este No 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 Ya le estoy comprando Todo eso Es porque ya me voy Manitos Claro No Tienes Este Vale Ya se lo compramos Listo Ya llegamos A los últimos Ya Ya me lo Ya está Hasta aquí la dinámica Del día de hoy Oye Oye En el que prefieres Si te dono a ti O duplico La mayor parte Fue humilde Gracias por seguir la dinámica Justamente decía Que la comunidad de Roblox En español Bueno Bueno Algunos Algunos Quieren que les siga Comprando Ayúdeme Bien decía Que la comunidad de Roblox En español Podía ser algo Muy buena Y la verdad es que Lo demostraron Bastante bien Así que Nos vemos en el siguiente videito No sin antes recordarte Que dejes tu bonito like Comentar Compartir Suscribirte Y todo lo que lleva a eso Y dime abajo En los comentarios De cuanto quieres Que te compre Tu próximo Game Pass Así que Que esperas para suscribirte Si no lo has hecho Que esperas para seguirme En caso de que estés viéndolo En TikTok O en cualquier otra plataforma Así que Nos vemos en la siguiente Chao Chao Que nos vemos en la siguiente Kelly, ¿puedo tener robux? ¿Por favor?